Música Ay, toquito, toquito Ay, toquito, toquito Tu nomás estás sabiendo La vida que estoy pasando Ay, lucero, lucero Lucero de la mañana Ay, lucero, lucero Lucero de la mañana Alumbra en mi camino Quiero llegar a mi casa Alumbra en mi camino Quiero llegar a mi casa Música Ay, lucero, lucero Lucero de la mañana Ay, lucero, lucero Lucero de la mañana Alumbra en mi camino Quiero llegar a mi casa Alumbra en mi camino Quiero llegar a mi casa Música Esta árbitra que suena Es una caja vacía Sabe llorar, sabe sufrir Sabe robar corazones Sabe llorar, sabe sufrir Sabe robar corazones Música Música Toquito de las alturas Lucero de la mañana ¿A dónde te vas volando? Dejándome a mi solita Llorando mi mala suerte Música Toquito de las alturas Lucero de la mañana ¿A dónde te vas volando? Dejándome a mi solita Llorando mi mala suerte Música Llorando mi mala suerte 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 CC por Antarctica Films Argentina